... Buenas tardes, sesión pública. Pueden pasar. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, propuesta para la autorización del inicio del correspondiente expediente de modificación del contrato de la obra edificio de aparcamientos de Argineguín. Leo la propuesta. Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del pleno de la corporación, de conformidad con lo establecido en la disposición segunda de la ley 9 de 2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se propone, primero, la autorización del inicio del correspondiente expediente de modificación del contrato de la obra edificio de aparcamientos en Argineguín, término municipal de Mogán, que se sustanciará con las siguientes actuaciones. A. Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. B. Audiencia del contratista y del redactor del proyecto por plazo mínimo de tres días. C. Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos. Segundo. Que por parte de la Secretaría e intervención de este ayuntamiento se emitan los correspondientes informes sobre la viabilidad jurídica de la modificación planteada. C. Tercero. Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la dirección facultativa de la obra y dar cuenta de las mismas a las unidades administrativas de obras públicas, contratación e intervención de este ayuntamiento. B. Muy bien. Doña Isabel. B. Buenas tardes. Como hemos dicho reiteradamente, este expediente es una muestra más de la desorganización interna y de la persecución que practican contra los funcionarios municipales a los que hostigan para que los plazos en los que resuelven los asuntos que afectan a los vecinos no sean los que marca la Administración, sino los que quiera la alcaldesa. Las prisas no son buenas consejeras, ya lo llevo diciendo desde el inicio del mandato, y las consecuencias las vemos en todas y cada una de las obras que han realizado o intentan realizar. En el caso del aparcamiento de pago de Arguineguín, al que nos oponemos, queremos poner de manifiesto varias cuestiones. Primero, desde un punto de vista formal, entendemos que la propuesta del concejal debe venir avalada no solo por un informe técnico, sino por un informe jurídico, que confirme cuál es el procedimiento administrativo a seguir para modificar el contrato. No nos vale que la directora de obra que solicita la modificación haga la PCT jurista, y decimos esto porque el pasado 27 de septiembre el técnico Leandro solicitó a la unidad de contratación un informe que aclarara qué régimen jurídico es el de aplicación a este contrato, especificando que requería información sobre el proceso de modificación del mismo. La sorpresa es doble, ya que, por un lado, no se ha emitido informe de contratación, al menos no viene en el expediente, que aclare qué ley es la que se ha de aplicar para modificar el contrato. Y, por otro, que el arquitecto municipal haga de jurista y se atreva a afirmar que hay que aplicar la nueva ley. Esto genera una evidente inseguridad jurídica sobre una obra cuyo coste lleva por más de ocho millones de euros, y por ello pedimos que el expediente quede sobre la mesa. Apelamos a la responsabilidad de aquellos que se abstuvieron en la votación de este asunto hasta que se emita el informe jurídico correspondiente, que aclare qué leyes de aplicación y, en consecuencia, cuál es el procedimiento que deben seguir para modificar este contrato, porque el perjuicio para las arcas cada vez es más alarmante. Otro aspecto que confirma la necesidad de incluir un informe jurídico sobre este asunto para lograr si los argumentos expresados por la dirección de la obra son suficientes para entender posible la modificación del contrato. Dice el arquitecto jurista que la modificación se sustancia en base a lo establecido en el artículo 205 de la nueva ley de contratos relativa a modificaciones no previstas. Este artículo dice claramente, en su apartado segundo, que deben cumplirse de forma simultánea por un lado dos requisitos y, a su vez, cumplir también a la vez con tres condiciones. Es decir, la necesidad de modificar el contrato debe derivarse de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación, a lo que añade que, además de esto, debe darse a la circunstancia relativa a que esta situación no podía haber sido evitada por una administración diligente. Es necesario el informe jurídico porque estos requisitos no son revisados, sino simplemente anunciados. No hay justificación que explique nada de nada. Además, el contenido de la terraplanteo es esencial para concluir que la modificación del contrato no se puede hacer. Recoge la terraplanteo y el concejal en su propuesta. Que el contratista, en el documento de licitación, por tanto, antes de la adjudicación y en el momento de la licitación, advierta al ayuntamiento que, en la memoria constructiva, en su apartado 111, el estudio realista a la ejecución de la obra e indefiniciones del proyecto, misiones de mediciones, servicios afectados no contemplados y obras accesorias por materia de seguridad. En su documento de licitación al punto 212 relativo a la propuesta constructiva y de ejecución, hace referencia a un nuevo estudio o técnico para garantizar la seguridad del instituto, el centro de salud y servicios sociales y viviendas de las zonas. No es posible, por tanto, la modificación del contrato porque las causas que alega el concejal y la arquitecta fueron conocidas antes de la adjudicación y durante la licitación. Sobra justificar que no pueden compararse con una administración diligente. Fueron capaces de aprobar la construcción de una guardería sin estudios o técnico. Reitero la petición de que este asunto quede sobre la mesa por la inseguridad jurídica del expediente. Además, nos llama la atención que el concejal en la Comisión Informativa argumentara la urgencia del asunto en los plazos de la subvención y su socio de gobierno no lo entendió de la misma forma. Se actuó en la votación a pesar de conocer el contenido del informe del interventor y del convenio suscrito con el Gobierno de Canarias para estos fondos. Van mal de tiempo, deben justificar un millón y medio antes del final de año y saben que no van a poder hacerlo. Y el interventor ya lo dijo claro, lo que no se ejecuta hay que devolverlo. Y las cantidades que se aportan son fijas, las modificaciones de contrato las tiene que asumir las arcas públicas. Por tanto, los vecinos son los que van a pagar de su bolsillo los errores y la alcaldesa entregada a Ticoalición. Hemos de decir que esta situación se podría haber evitado si la alcaldesa hubiera dejado a un lado esa soberbia talla XXL y se dignara a coger el teléfono al proyectista no solo por educación, sino para defender los intereses... Se le acabó su turno doña Isabel, doña Pino. Sí, buenas tardes. Como ya manifestábamos en la comisión informativa, en este asunto nos vamos a abstener para un mejor estudio del expediente. Gracias. Don Michael. Sí, buenas tardes. Con el inicio de este expediente de modificación del contrato de la obra del aparcamiento de pago de Arguineguín, confirman una vez más, señores del Gobierno y usted, concretamente, señora alcaldesa, y con todos mis respetos se lo digo, su incompetencia manifiesta para seguir sentada en ese sillón y no venimos aquí a decir esto gratuitamente. Se ven ustedes obligados a traer una modificación por 1,2 millones más a sumar a los 7 millones de euros iniciales que iba a costar este aparcamiento de pago capricho de la señora alcaldesa. De momento, llevamos por 8,2 millones para su aparcamiento de pago. 1,2 millones que hay que decirle a los vecinos que no será la cantidad definitiva. La cuantía previsiblemente se verá incrementada y tendrá que ser pagada a cuenta de los bolsillos de los moganeros. Una modificación que contempla una serie de actuaciones no previstas en el contrato inicial de construcción del aparcamiento de pago y que se desprenden del acta de comprobación de replanteo viable de la obra fechada el pasado 23 de agosto. Entre ellas, pues ahora la construcción de un muro para la contención de taludes junto a las edificaciones colindantes ante la evidencia de un posible peligro para esas edificaciones y las personas durante la ejecución de las obras. Además, se recogen otras actuaciones que fueron omitidas en la licitación de la obra y que radican en la necesidad de realizar nuevos desvíos de líneas eléctricas, redes de drenaje y la inclusión de un segundo acceso de aparcamiento. Lo paradójico y que insulta, entendemos, groseramente a los moganeros es que ustedes además intenten engañar a los vecinos y tomarles por tonto vendiendo esta nueva chapuza como una buena noticia. ¿Es acaso una buena noticia anunciar a los vecinos de Mogán que una nueva chapuza de ustedes de Siuca y Pesó le va a costar a cuenta de su bolsillo más de un millón de euros para construir ese aparcamiento de pago? Además, ustedes, como siempre, evitan responsabilidades, culpan a otros, en este caso culpando al redactor del proyecto, derivando y obviando la supervisión del proyecto por parte de este ayuntamiento que usted preside, señora alcaldesa, porque usted no solo está para lo bueno, para la foto, usted está también para asumir responsabilidades y muchas. Ya lo advirtió el anterior interventor que salió huyendo como todos saben de Mogán como tantos otros funcionarios que los sobrecostes de la obra serían asumidos con cargo del presupuesto municipal. Por lo tanto, serán los vecinos de Mogán los que pagarán con sus impuestos estos errores del grupo de gobierno SIUCA-PSOE. Pero no hace falta que nos conteste, señora alcaldesa, ya sabemos su respuesta, el dinero, ya nos lo ha dicho, está para gastarlo, esa es su manera de gestionar lo público, señora alcaldesa. Miren, no estamos ante una sesión, ya lo decía la compañera de Nueva Canaria, es que lo mismo les ha ocurrido con la guardería de Arguineguín, que por carecer de estudios geotécnicos, error advertido por esta oposición, han tenido que llevar a cabo trabajo de cimentación y una nueva licitación, triplicando el coste inicial de la obra hasta casi los 3 millones de euros que va a costar ahora. Pero ya la alcaldesa lo ha dicho, el dinero está para gastarlo. Aquí más llamativo y sorprendente es que iniciaran la obra y colocase la primera piedra, teniendo conocimiento de los problemas de seguridad que planteó la empresa adjudicataria antes del acto inaugural al que asistió usted, doña Onali, acompañada del presidente del gobierno de Canarias. Miren, una vez más, el Partido Popular quiere dejar claro que no nos oponemos a la construcción de zonas de aparcamiento en Arguineguín, pero sí, rechazamos la sustitución de los aparcamientos gratuitos existentes por un edificio de aparcamiento de pago, porque existen alternativas que compatibilizan con la construcción de bolsas de aparcamiento en otras áreas de la zona de Arguineguín. Con esta obra, usted va a propiciar que los vecinos paguen entre peces esta inversión por construirlo, por mantenerlo y por usarlo. Muy bien, muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenas tardes. Iniciamos hoy el expediente para la modificación del proyecto del edificio de aparcamientos de Arguineguín. Esta es la obra más grande a nivel municipal de la historia de Mogán. Si iniciamos hoy este modificado del proyecto al inicio de las obras es porque hemos sido previsores pues ante la posibilidad de que en el proyecto de esta envergadura pudiesen existir dificultades para su ejecución, ya en el proceso de licitación fuimos nosotros los que dábamos mejor valoración a aquellas empresas que estudiasen a fondo el proyecto y aportaran las posibles deficiencias que encontrasen. Esto propició que la adjudicataria aportara un estudio geotécnico que completaría el ya existente con el proyecto con ocho sondeos más cuyos resultados son los que determinan mejor la realidad del terreno sobre todo en las proximidades de las edificaciones y justifican la necesidad de acometer un sistema de contención del terreno a la hora de la excavación que garantice la seguridad de dichas edificaciones aledañas como son el instituto el centro de salud edificio de servicios sociales y vivienda de la calle Gasmira y Arminda y este es el principal motivo de la redacción del modificado primamos la seguridad también se dota el proyecto de un desvío de canalizaciones de buleales que recorren las aguas de la urbanización de la loma pino seco y que atraviesan la parcela así como el desvío de líneas de media y baja tensión que atraviesan la parcela y de las que solo consta una en el proyecto en este caso porque la información que esta fue la información que aportó la empresa suministradora se aprovecha al tener que hacer este modificado para mejorar el proyecto dotándolo de otro acceso para vehículos desde la Gran Canaria 500 atendiendo así la demanda de los comerciantes de la zona los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento de Mogán están estudiando emprender la exigencia de responsabilidades al redactor del proyecto debido a las deficiencias detectadas recordar que estamos en el inicio del proyecto y que la parte que resolvemos también habla de solicitar ese informe que habla Nueva Canaria a la secretaría con respecto a la ley aplicable y con respecto a la incompetencia o la falta de supervisión nos extraña que nos lo ataquen desde el Partido Popular porque uno de los expedientes más engorrosos que hemos tenido que resolver desde nuestra llegada al gobierno fue la resolución del proyecto de la Gran Canaria 500 a su paso por Arquineguín que no contemplaba ningún servicio afectado lo que nos llevó a nosotros a tener que modificar el proyecto por ejemplo doña Isabel desde luego que va a ser la obra más grande por lo menos la que va a dejar el agujero más grande no solo en el terreno sino en las arcas públicas municipales si priman tanto la seguridad no entiendo cómo se inició una obra sin tener garantizada la seguridad de los edificios colindantes ustedes solo se retratan es esperpéntico pero habitual que la alcaldesa se dedique a buscar culpables a los que endosarle sus errores y se olvida que encargó un proyecto de 8 millones y pagó 55.000 cuando sabe que el precio de un proyecto es del 3% 240.000 euros cinco veces lo que realmente pagó algo similar le ocurrió con la guardería Arquineguín y así le va hay otras primeras espadas más allá del señor Jiménez de Cisnero y si le hubiera cogido el teléfono el ingeniero redactor pues no hubiera sido necesaria esta modificación del contrato y luego usted exige un visado de calidad eléctrico que no previó cuando adjudicó la redacción y esto le llevó a tener que contratar la emisión del visado que es el que pasó por alto y no detectó esa línea de media y de baja tensión que no recoge el proyecto y que figura en el acta de replanteo ahora el error que han cometido lo asumen los vecinos con sus impuestos y lo que hacen es facilitarle al contratista recuperar la baja económica con la que se adjudicó este contrato que casualidad además todos saben que los proyectos son supervisados por los técnicos municipales y aprobados por la junta de gobierno por lo que la exigencia y responsabilidad debería extenderse a ustedes mismos y por otro lo que sabe la alcaldesa y creo que no le cuenta su socia de gobierno es que sugiere colaboradores de su grado conveniencia al proyectista responsable del proyecto por lo que sería lógico con Alia prorratear a la reclamación y asumir a la parte que le toca al colaborador sugerido resulta indignante que ahora en una nota de prensa la alcaldesa siga engañando a los vecinos disfrazando la realidad a su antojo y aparecer como la gran salvadora de Mugán porque ahora sí se preocupa por la seguridad de los vecinos y resulta que empezaron la obra sin tener garantizada la seguridad de los edificios colindantes solamente para conseguir una foto con su amigo clavijo que es más parecido a Big One que no Big que a alguien que se preocupa por lo que hace la realidad es que ustedes fueron corriendo a colocar la primera piedra en un aparcamiento de pago sin tener garantizada la seguridad de los vecinos y siendo plenamente conocedores de que la obra se va a incrementar de momento en más de 1,2 millones de euros esta obra estrella la que es solo del gobierno porque ustedes están imponiendo a los vecinos tienen que pagar además que hoy por hoy tienen el aparcamiento gratuito y van a tener que pagar por ir al médico pagar por lo que hoy es gratis Mugán no necesita esta obra hay muchas otras necesidades que atender y que de las que ustedes están pasando espero que solo sean ustedes los que se estrellen con este proyecto que denominaron en agosto pasado el proyecto estrella y vuelvo a reiterar que el expediente se quede sobre la mesa para que también el PSOE pueda tener un mejor estudio del mismo Doña Pino ¿Algo? ¿Don Michael? Sí, con esta obra la más grande de la historia de Mugán como nos comentaba el compañero Ernesto han querido engañar a los vecinos de Mugán desde el minuto uno miren tras el rechazo vecinal que ha provocado esta obra ustedes han comenzado a mentir y lo han hecho porque ustedes mismos saben que esta obra no era la luz o al menos no serán ustedes los que tengan que asumir responsabilidades porque para la finalización de la misma si es que continúan ustedes estarán en la bancada que dominan perfectamente que es en la bancada de la oposición al anunciar que este aparcamiento sería de pago y ante las críticas de los ciudadanos se sacaron de la manga de un día para otro la afirmación de que el parking contaría con una hora y media gratuita cuando ello ni se contempló ni tan siquiera en el proyecto de tarifas aprobado por su capesón en el pleno de aquel 30 de noviembre del pasado año pero como les digo ustedes anuncian eso porque de aquí a que tengan que aprobar las tarifas definitivas ustedes no estarán en el gobierno y mentir pues les sale gratis luego vinieron a justificar los 7 millones de euros iniciales de la obra haciendo creer a los vecinos que el mismo incluía la construcción de una biblioteca y de un centro de la juventud el partido popular aportó la memoria del proyecto de la empresa redactora Enrique Sánchez en la que se comprueba que ni la construcción de la biblioteca ni el centro joven formaban parte de ese proyecto como usted misma reconoció en el pasado pleno desde el partido popular quisimos llegar más lejos solicitando acceso y copia del acuerdo de junta de gobierno local certificados de acuerdos plenarios retenciones de créditos etcétera que pudiesen justificar que la construcción de ambos edificios ya contaba con proyecto propio redactado y que se encontraba adjudicada su construcción la contestación del ayuntamiento fue clara consultadas a las juntas de gobierno en las sesiones plenarias no consta ningún acuerdo en la que se apruebe o se refleje biblioteca y centro de la juventud del edificio de aparcamiento de argineguín demostramos que los distintos portavoces de suca faltaron a la verdad haciendo creer a los vecinos que se incluían estas dos infraestructuras no solo no se incluían en el proyecto del parking de pago sino que ni tan siquiera contaban con un proyecto independiente por lo tanto burro polando una vez más y miren ahorrense aludir a los posibles errores cometidos por el partido popular en el pasado usted está aquí porque se consideraba como la salvadora de este municipio una número uno como usted misma se autodefine y lo que está demostrando es que su incompetencia es su mejor carta de presentación contra viento y marea contra la voluntad de los vecinos de Mogán sin consenso de ningún tipo usted se ha encaprichado en llevar a cabo una obra en la que ya sabemos que de puertas para adentro está arrepentida de haberla iniciado pero su arrogancia y prepotencia le van a impedir dar marcha atrás con su macro obra estrella la más grande de la historia del municipio de Mogán desde el partido popular le exigimos la paralización de esta obra que es un auténtico disparate en la que usted se ha quedado sola Mogán no se merece a unos gestores como ustedes a usted doña Pino y don Artemis una abstención les digo en este asunto no le vale a los vecinos le pido responsabilidad para no ser cómplices una vez más de su socio de gobierno su que a quien ya le ha demostrado con creces a lo largo de esta legislatura su deslealtad no se conviertan ustedes en cómplices de este saqueo a las arcas municipales y al bolsillo de todos los moganeros bueno en primer lugar no me siento arrepentida de nada esta obra va a seguir y le recuerdo don Michael si siguió la campaña electoral de SIUCA por lo cual estamos aquí y somos gobierno ustedes oposición este proyecto se lo presentamos nosotros en campaña electoral a los vecinos así que tiene que tener mejor memoria y no venir aquí a este pleno a decir lo que no es ya le dije en el anterior pleno y le expliqué de donde salía la subvención de la biblioteca pero debe ser usted cada vez que traemos este asunto a debate debe ser que no tiene tiempo suficiente para preparar el asunto que siempre repite lo mismo ya le he dicho que de los 5 millones de euros que se consiguió por parte de los fondos europeos un millón de euros va destinado a la biblioteca se lo dije en el anterior pleno pero bueno usted vuelve a reincidir sobre lo mismo en relación se contradice cuando dice que hemos aprobado las tarifas pero bueno como no son las tarifas definitivas las vamos a poder modificar también se le ha contestado en otros plenos cuando se ha traído el tema del parking que las tarifas definitivas se llevarán a cabo a través del consejo de administración de Mogán gestión municipal que es la empresa pública que llevará a cabo lo que es la explotación del parking y ahí donde se aprobarán las tarifas definitivas y ahí donde se contemplará precisamente la primera hora y media gratuita para todos aquellos que hagan uso del parking indistintamente de la franja horaria se lo digo porque como vamos a tener que traer nuevamente a este pleno en un segundo pleno otra vez el parking para que a lo mejor piense algo mejor y exponga alguna novedad en su intervención que desde que trajimos desde el inicio este pleno lo que es el asunto del parking prácticamente siempre dice lo mismo mire doña Isabel se nota que se ha puesto en contacto con el redactor tiene mucho que ver con ustedes y con el medio de comunicación de cabecera digital al cual usted a través del cabildo de Gran Canaria le enchufa mucho dinero para que le saquen sus notas de prensa de Mogán de Nueva Canaria en Mogán fíjese usted cuando le tengamos que trasladar estas deficiencias al arquitecto que me imagino que se lo adelantará a usted antes que a nosotros pues ahí tendrá que defenderse en cuanto a las obviedades del proyecto y don Michael no significa que el proyectista se haya olvidado de poner o de salvaguardar la seguridad de los edificios sino que la empresa adjudicataria a la cual se le puntuó por mejorar el proyecto entendió que el sistema para mejorar la seguridad de los edificios era mejor que el que estaba en el proyecto y ahí es donde nos tenemos que centrar no desviar la atención en que si somos un desastre o somos un caos al final lo que se trata es mantener y garantizar la seguridad de las viviendas y si a mí el proyectista en los criterios que expuso para llevarse el contrato como criterio subjetivo nos propone una solución constructiva mejor a la del proyectista la vamos a recoger porque lo que no va a tener en la espalda este grupo de gobiernos es que se le caiga un edificio o una casa encima y si eso vale un millón doscientos un millón trescientos eso lo vamos a poner desde las arcas municipales y eso gestionar mejor lo que no es gestionar mejor señor Michael y doña Isabel es haber gastado más de siete millones de euros en expropiaciones en un terreno que no sirve para nada en la loma de aquí del casco de Mogán que lo único que sirve es para ¿sabes para qué? para hacer la ampliación del cementerio siete millones y medio pero es que nos viene un millón de euros más de camino de la depuradora de playa de Mogán que también fue consecuencia de ustedes y otro millón de euros que nos viene también de expropiación de un terreno del cercado es decir estamos hablando de once millones de euros de terrenos que no nos van a servir para nada y esto usted no se acuerda ni el grupo de gobierno se acuerda ni doña Isabel tampoco se acuerda vamos a someter a votación al dejar el asunto sobre la mesa votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa muy bien en contra abstención muy bien pasamos al siguiente punto del orden del día ah perdón al asunto votos a favor del asunto en contra abstención seguimos el 1.2 lo dejamos sobre la mesa propuesta del concejal para un mejor estudio el punto 3 propuesta para declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o interés social en trámite de aprobación inicial de ordenanza municipal provisional área de ocio y esparcimiento de la plaza de las gallanillas en playa Mogán donde la actualidad se localiza el acuario de playa de Mogán expediente de urbanismo 2018 guión 029 se retira del orden del día sí perdón se retira del orden del día el punto 1.2 continuamos señor secretario leo la propuesta visto cuanto cuanto antecede se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el pleno en virtud de lo establecido en el artículo 22.2 de y artículo 47.2.1 de la ley 7.985 reguladora de las bases del régimen local por ello de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del reglamento orgánico municipal la que suscribe propone que se adopte el siguiente acuerdo primero declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social en trámite de las ordenanzas municipales provisionales para la consecución del área de ocio y esparcimiento en la plaza de las gañanías en la playa de Mogán término municipal de Mogán segundo aprobar inicialmente la ordenanza municipal provisional playa Mogán área de esparcimiento de la siguiente manera ordenanza 39 uso principal parque urbano los previstos y obligatorios a los que se refieren los artículos 535 y 538 del capítulo 5 normas en suelo urbano de las vigentes normas subsidiarias para las zonas libres usos permitidos tolerancia total recreativo y comercial sobre rasante solo podrá implantarse el uso comercial para completar y o dar servicio al uso recreativo no pudiéndose desarrollar desligado de este bajo la superficie destinada a la edificación del acuario delimitada la intervención IU 11 se permiten los usos recreativos y o comercial y bajo la rasante de toda la parcela se permitirá el uso de aparcamiento los tolerados a los que se refiere el artículo 536 del capítulo 5 normas en suelo urbano de las vigentes normas subsidiarias para las zonas libres usos prohibidos los incompatibles con el principal edificabilidad 0,24 metros cuadrados por metro cuadrado para el uso recreativo siempre que se garanticen espacios alternativos de similar superficie destinados al uso estancial que haga compatible el uso permitido con el principal para el uso comercial se establece un máximo de 100 metros cuadrados ocupación 24% bajo el parque urbano se podrá ocupar el 100% rasante inferior a la parcela pudiendo considerar a este respecto tanto la rasante natural como adaptada del terreno en cada punto número máximo de plantas 1 altura de la edificación libre retranqueos libre tercero someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento por el plazo de 30 días computados desde el día posterior a su publicación en el boletín para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno simultáneamente publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades cuarto facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto muy bien doña Isabel sí antes de comenzar con mi intervención quiero plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 114 del reglamento orgánico por entender vulnerado señor secretario el artículo 199 el ron y el 54 1 letra b del texto de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local porque no está no consta en el expediente informe preceptivo del interventor entendemos que este asunto debe quedarse sobre la mesa quiero recordarle nuevamente además el contenido de la sentencia al supremo de marzo del 2015 en relación con el recurso de casación que declaró nula la emisión de un informe in boche dado el carácter previo del informe concluyendo que el informe era ineficaz e insuficiente y que debe costar por escrito y dice el artículo 199 del ron que le corresponde al interventor en todo caso la emisión de informe dictámenes y propuestas que en materia económico financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia o a la misma por un tercio de los concejales o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial este es el caso según establece el propio informe jurídico me gustaría que le diera respuesta por favor señor secretario alguna consulta es similar a la ordenanza que trajimos del expediente del parque inmobano o a la ordenanza o a la ordenanza muy bien lo dejamos sobre la mesa según el asesoramiento del secretario vendrá el próximo pleno seguimos propuesta para la modificación de la ordenanza reguladora de tenencia de animales potencialmente peligroso expediente 18 ser guión 13 leo la propuesta de resolución primero que por el pleno del ilustre ayuntamiento de mogán se apruebe la modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos segundo dar traslado de la resolución que se adopte al departamento de servicios públicos a los efectos oportunos doña Isabel en relación a este asunto lo primero que quiero decir es que se les olvidó incluir el libro de instrucciones para entender el informe de la técnico y esto no lo digo por decir sino por la siguiente razón el antecedente segundo del informe finaliza afirmando que la modificación no supone cambio alguno en lo que respetan los ingresos asociados al cumplimiento de las obligaciones reguladas en la ordenanza y que carece de contenido económico desde nuestro punto de vista entendemos que esta afirmación le correspondería emitirla al señor interventor y es que puede ser que como la técnico informante es la interventora del secuestro de la basura pues a lo mejor también se haya creído que es la interventora de fondos del ayuntamiento pero es que además de esto observamos como en relación al artículo 4 afirma que se produce un incremento de una cantidad a otra de 120.000 a 200.000 por lo que esta modificación si tiene contenido económico y requiere un informe del interventor no aclara que cuestiones son las que se añaden del decreto a la ordenanza por ejemplo en relación al artículo 2 dice que se modifica íntegramente debido a la necesidad de añadir todas las definiciones incluidas en el decreto sin especificar cuáles son estas definiciones y en qué artículo del decreto aparece incluido aquello a lo que se refiere en relación al artículo 4 dice entre otras cuestiones que se modifica el requisito C cambiando la cantidad de 120.000 a 200.000 sin embargo cuando vamos al texto de la ordenanza propuesto no aparece referencia alguna a la cuantía el artículo 11 de la ordenanza hace referencia expresa al contenido del artículo 6 apartado 3.4 sin embargo al revisar la ordenanza se confirma que el artículo 6 no tiene apartado 3.4 en relación al artículo 15 dice que se añade lo dispuesto en el decreto y se queda más ancha que pancha y claro el decreto tiene 35 artículos 5 disposiciones adicionales 3 disposiciones transitorias 1 derogatoria 5 disposiciones finales y 3 anexos por lo que creo que podría afinar un poco explicando a qué se refiere o a lo mejor meten todo el decreto en el artículo 15 y así pues ahorran todo el trabajo pero lo mejor viene ahora si recordamos el punto primero del informe dice que las modificaciones que se han de efectuar en la ordenanza atienden a lo dispuesto a continuación incluye una reta y la que sólo la informante y el concejal entienden incluyendo un último punto en el que sin ponerse color a una y sin pestañear el otro incluyen como modificación que se han realizado todas aquellas que se han considerado oportunas para llevar a cabo una modificación de la ordenanza que además de incorporar los cambios de obligada visión permita acercarla a los ciudadanos haciéndola más intuitiva y comprensible y vuelve a quedarse más ancha que pancha este expediente es una tomadura de pelo primero intuitivo son los móviles y las nuevas televisiones esta ordenanza es de todos menos intuitiva y lo de comprensible mejor me callo este informe parece haber contado con el asesoramiento del juez de Patemogán el señor Luzardo que le habrá aportado con su especialidad en cristaloterapia la luz necesaria para poder hacer semejante yapusta este es el primer proyecto de modificación de una ordenanza que se trae a este pleno donde no se sabe ni que se está votando ni que se está modificando desde luego que el consejero de sanidad se atreva a firmar una propuesta bueno cosas peores a firmar que incluya entre otras cosas afirmaciones del tipo que se han hecho las modificaciones que se han considerado oportunas es de traca dudo que se haya leído pero creo que debería intervenir en el pleno si lo deja la alcaldesa para aclarar estas cuestiones y hacernos ver que este expediente no es una tomadura de pelo además creo que le falta señor secretario una propuesta de acuerdo que es publicar la modificación en el boletín oficial de la provincia para la presentación de alegaciones por lo que planteo como enmienda que se incluya este apartado en la propuesta que se someta a pleno por todas estas razones solicito que el expediente se quede sobre la mesa se revise e informe el señor interventor y traigan un expediente que al menos se entienda porque estas cosas solo pasan cuando se prima el nombre los apellidos por encima de la preparación y la vocación de servicio público a la hora de contratar a nuevo personal pero claro como diría la alcaldesa ahora en Moa no va bien los problemas que usted tenga vecinales con esa persona no atañe a este pleno doña Isabel doña Pino estamos de acuerdo con la propuesta don Michael si esta modificación de la ordenanza vigente que se trae hoy persigue dar cumplimiento a ese decreto 30 2018 de 5 de marzo por el que se regula pues el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en nuestra comunidad la modificación propuesta copia literalmente ya lo ha comentado la compañera los apartados que incluye el decreto y que hasta ahora no incluía la normativa actual con lo cual la adaptación es máxima pero cabe destacar que cuando el propio decreto está dando vía a que sea la administración local la que incluya otras medidas no se realicen aportaciones a la misma nos referimos por ejemplo al artículo 20 de la presente modificación que es una copia exacta del artículo 27 del decreto salvo el apartado es las medidas de seguridad complementarias que establezcan las ordenanzas municipales pero parece ser que a pesar de las peculiaridades que tienen los municipios y por ello así lo recoge el decreto Mogán no necesita de más medidas pero hay algo que nos ha sorprendido gratamente y es ver cómo ustedes en este asunto se han cumplido con los plazos es decir la publicación del decreto tiene fecha 13 de marzo y su entrada en vigor es del 13 de abril de 2018 la providencia de la alcaldía de 1 de agosto es decir cuatro meses después de su entrada en vigor sin embargo con la ley de contratos como ya debatimos en aquel momento del sector público publicada el 8 de noviembre de 2017 y entrada en vigor el 9 de marzo de 2018 casi un año después no se han iniciado algunos de los procedimientos de contratos para adecuarlos a la nueva ley tal y como ya vertimos en el pleno de septiembre parece evidente que todo aquello que presuntamente huela dinero puede esperar a una mejor ocasión esperemos que pronto esperemos que pronto salga un decreto contra políticos de raza presuntamente peligrosa para las arcas públicas con respecto a la ordenanza preferimos abstenernos en esta aprobación inicial para estudiar posibles alegaciones con el objeto de enriquecer la misma muy bien muchas gracias don Pepe ¿quieres hablar algo? buenas tardes básicamente adaptamos la ordenanza al decreto 30 barra 2018 de 5 de marzo de la comunidad autónoma de Canarias y de paso aprovecho para felicitar al departamento de sanciones porque en el día de hoy hemos ganado una sentencia precisamente sobre este tema muchas gracias buenas tardes doña Isabel su segundo turno si eso es todo lo que tiene que explicar el concejal pues entonces me reitero nuevamente a que este expediente se quede sobre la mesa señor secretario por todo lo que ya he manifestado al respecto muy bien muchas gracias doña Pino algo más que añadir don Michael algo más que añadir alguien más quiere hacer alguna vamos a someter a votación el dejarlo sobre la mesa votos a favor dejarlo sobre la mesa vamos a ver Jeremia votos a favor en contra no es mal votos a favor votos a favor votos en contra votos a favor de dejarlo sobre la mesa doña Isabel votos en contra abstención votos la enmienda de doña Isabel de que está tiene que estar recogido en el boletín pero el informe jurídico ya recoge cuál es el procedimiento administrativo doña Isabel votos a favor de la enmienda de doña Isabel muy bien según usted en contra ya su norma abstención votos a favor del asunto en contra abstención muy bien seguimos seguimos propuesta para la toma de conocimiento del informe de fiscalización de extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por los ayuntamientos y mancomunidades remitidos a través de la plataforma de rendición de cuentas ejercicio 2016 expediente 18 pre 61 continuamos dación de cuentas resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decreto 2317 barra 2018 19 de julio 2018 hasta el 3426 barra 2018 del 22 de octubre de 2018 seguimos dación de cuentas de sesiones de junta de gobierno local del 25 del 9 del 2018 2 del 10 del 2018 9 del 10 del 2018 doña Isabel sus 5 iniciativas preguntas quedaron contestadas a excepción de una que creo que le debe el señor Mensey al señor Michael el señor Mensey si no tiene inconveniente escaldesa que el secretario lea la pregunta para que los vecinos sepan de que estamos hablando la puede recordar por favor claro en relación a la sentencia de Agua Targuineguín en el año 2012 procedimiento ordinario 439 2012 esta empresa interpuso un recurso contencioso recurso que fue desestimado condenando en costa a la entidad Agua Targuineguín esta empresa decidió recurrir en apelación y nuevamente fue desestimada su pretensión confirmando la condena en costa cuya cuantía asciende a casi 30.000 euros rogamos contestes si o no le ha exigido el pago de las costas a Agua Targuineguín y si no lo ha hecho explique los motivos la respuesta es sí Isabel son cinco iniciativas sí tengo cinco preguntas pero quiero que se va a costar en acta que las que hice en la pasada sesión plenaria no se contestaron dos al menos no se contestaron en estos días la junta de gobierno local a la que la alcaldesa asiste solo cuando se equivoca tomó conocimiento de la sentencia dictada por la sección segunda de la sala contencioso del superior de justicia canaria por lo que confirma la dictada en primera instancia en su día por el contencioso número uno de las palmas por la que anulaba la subida de sueldo de determinados funcionarios entre ellos a los que la alcaldesa denominaba simpatizantes de SIUCA y que fue acordada en el pleno del 28 de diciembre del 2015 esta sentencia hoy es firme sostiene entre otras cuestiones que esta subida de sueldo supone una vulneración de los artículos 14 y 23 de la constitución española y por tanto de los principios de igualdad mérito capacidad y añade que la asignación de ese complemento específico con carácter retroactivo es una decisión anómala incomprensible que además es irrazonable esto supone que de alguna forma los pagos efectuados que podrían superar los 400.000 euros al ser nulos deben ser reintegrados a las arcas públicas en este sentido y dado que el pago de la nocturnidad es algo que está de moda le pregunto ¿piensa destinar estos mismos recursos a abonar la nocturnidad que el convenio nacional fija para entre otros los trabajadores del servicio de recogida de residuos sólidos de Mogam? La siguiente pregunta también es para la alcaldesa en relación a esta sentencia a lo que acabo de comentar decir que en el caso de que la ejecución de la sentencia implique la devolución de las cuantías indebidamente cobradas dado su situación de nulidad en base a sentencia firme le pregunto ¿serán los trabajadores municipales los que tengan que asumir este reintegro o se aplicará a usted y a su gobierno el procedimiento de responsabilidad patrimonial por haber adoptado esta decisión definida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como anómala e incomprensible que además es irrazonable sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que le duele el dinero a las arcas públicas como ha comentado el cementerio y que no ha pedido responsabilidad patrimonial a pesar de haberselo exigido la portavoz que le habla al igual que lo hacía ella cuando estaba en la oposición pero ya ahora no se acuerda la siguiente también es para la alcaldesa por todos es conocido aunque no lo hemos podido leer aún que el gobierno de Canarias bajo el pleno control de Onalia Bueno está redactando el segundo plan de modernización de Playa de Mugar del que se sabe muy poco a pesar de este secretismo los vecinos ven como un secreto a voce una de las intervenciones que parece ser que contempla este documento que consiste en derribar el nuevo colegio de Playa de Moan que no tiene ni 15 años para construir sobre este espacio un hotel y construir un nuevo colegio en la zona cercana probablemente a la guardería o al campo de fútbol dada la preocupación que este asunto suscita a los vecinos por lo que pregunto ¿es cierto que el segundo plan de modernización de la playa de Mogán contempla el derribo del colegio nuevo para ser trasladado a la zona cercana del campo de fútbol y la guardería de la playa y favorecer así la construcción de un nuevo hotel ya que no se nos ha dado información del plan de modernización de un gobierno que dice que es transparentísimo la siguiente es para el concejal Menzey teniendo en cuenta las alegaciones que en junio del 2013 firmaron los concejales de SIUCA entre los que se encuentra el actual concejal de urbanismo aquí tengo una copia de las que presentamos cuando el primer plan de modernización firmadas por él y rechazaba determinadas intervenciones dejando claro que eran totalmente inviables porque se desarrollaban en suelo privado y considerando que tanto en el pleno de abril del 2017 como en la pasada sesión ordinaria de septiembre el concejal eludió en ambas ocasiones la pregunta relativa a aclarar cuando va a dar cita a los interesados entre los que se encontraba el señor Ramón Bernete para proceder a la firma del convenio urbanístico consensuado con la alcaldesa por lo que le pregunto piensa incluir en ese segundo plan de modernización esta parcela privada como zona verde dejando abierta la puerta a posibles indemnizaciones millonarias que tendría que asumir este ayuntamiento y por tanto se sumaría a la famosa expropiación del cementerio o de la depuradora de la playa Moan para la que no pide responsabilidad patrimonial este gobierno y por último es la última pregunta para la portavoz del PSOE para Pino teniendo en cuenta las declaraciones realizadas a los medios de comunicación por la alcaldesa Onalia Bueno lamentando la imagen que ofrecen las colas por las obras de la autopista así como que el sur de Gran Canaria es el punto de trabajo de mucho Gran Canario y que estas acciones dañan la imagen turística en plena temporada recordando que esto se podía haber previsto en horario nocturno y no durante el día que ha sido un fruto de una decisión de última hora y considerando las declaraciones de Pino González en las que afirma y cito textualmente con respecto al plan de trabajo de la obra surgió un problema por los horarios de trabajo y si se quería ejecutar la obra en horario nocturno había que esperar al próximo año por cuestiones de gasto de personal del cabildo por lo que se plantea al Ayuntamiento de Mogán esa cuestión para decidir si se realiza la obra en horario diurno durante este año o en nocturno el próximo y el Ayuntamiento y su alcaldesa prefirieron que se hiciera este año y afirma en ningún momento antes de esta semana ni el Ayuntamiento ni la alcaldesa de Mogán han solicitado al cabildo que se hicieran los trabajos de noche como tampoco ha solicitado que se suspenda la obra hasta el próximo año a la vista de las molestias que se pueden generar la próxima semana por ello le pregunto considera usted que Onalia Bueno ha realizado un uso electoralista y oportunista de una obra como bien dice la Consejería de Obras Públicas conocida desde el momento de la adjudicación de los trabajos En las últimas semanas comprobamos como Mogán sus concejales decobiernan tecleando en las redes sociales todo ello ante la perplejidad de los moganeros que comprueban los desafortunados pero más que previsibles cruces de acusaciones entre el señor Mencé Navarro y su socia doña Pino González por una parte el señor Mencé responsabiliza al cabildo de Gran Canaria con su consejero de carretera el socialista Ángel Víctor Torres del colapso que ha vivido nuestro municipio en las dos últimas semanas a consecuencia del reasfaltado de la Gran Canaria 500 por otra parte doña Pino acusa directamente a la alcaldesa de ser conocedora del plan de trabajo con el que se ejecutarían las obras es decir en horario diurno al respecto doña Pino González manifiesta que la alcaldesa aceptó realizar este trabajo este año y no esperar al próximo ejercicio cuando sí se podría contemplar pagar esas horas extras que impiden al parecer realizar este trabajo de noche sinceramente doña Pino una vez más creemos que usted ha caído en la trampa de la alcaldesa ya se lo hemos dicho no es de fiar pero queremos incidir en la cuestión y reiterar la pregunta también desde el partido popular preguntamos a doña Pino González ¿quién ha mentido a los vecinos? usted o la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno además respecto a la obra hemos comprobado que la pasada semana se ha procedido al refaltado de un solo carril en dirección sur y en este momento continúan los trabajos en un solo carril pero en dirección norte preguntamos ¿no está previsto realizar el refaltado de los otros dos carriles de cada sentido incluyendo los interiores de los túneles? Ahí van dos preguntas ¿verdad don Michael? Bueno estamos hablando del mismo tema si no me las quiere asistar Dos preguntas vale entonces le quedan tres La sesión extraordinaria del pleno de Mogán celebrada el pasado bueno el martes 29 de agosto del pasado año concluyó con la aprobación de una moción institucional encaminada a incluir la financiación de la obra de la circunvalación del casco del pueblo de Mogán en los créditos correspondientes a los presupuestos generales del Estado y la previa declaración del interés general de la obra por el gobierno de Canarias de esta forma se solicitaba al gobierno de Canarias la declaración de interés general de esta obra y la inclusión de la financiación de la infraestructura de la circunvalación por parte de la carretera de interés general Gran Canaria 200 en los presupuestos generales del Estado además la alcaldesa señalaba que tras las varias reuniones y visitas mantenidas con el señor Pablo Rodríguez consejero de obras públicas del gobierno de Canarias este se ha comprometido de aquí a final de año hablamos ya del pasado 2017 a plantear varios borradores de posibles proyectos para esta circunvalación que posteriormente serán presentados a los vecinos de Mogán así los ciudadanos serán partícipes en la toma de decisiones de este proyecto preguntamos después de más de un año si nos puede decir la alcaldesa aclarar esta situación si se encuentran elaborados dichos borradores y si se han presentado a los vecinos lo hará un mes antes de las elecciones así como que manifieste el compromiso de gasto existente de las distintas administraciones cuando sigo con la cuarta cuando estamos a punto de finalizar la legislatura del de gobierno de CIUCA PSOE tenemos que recordar entre otros titulares el siguiente de su gloriosa etapa en la oposición el municipio de Mogán paraíso del transporte ilegal la situación empeora a medida que pasa el tiempo agravando la delicada situación económica de los profesionales del sector del transporte y deteriorando la imagen que ofrecemos de nuestro principal motor económico el turismo de CIUCA instamos al grupo de gobierno municipal a que de una vez por todas suma las responsabilidades en la materia y persiga con contundencia las actuaciones irregulares que tanto daño está ocasionando a los intereses del sector del transporte público y a la imagen turística de nuestro municipio esto decían ustedes en la oposición continúe no, 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 yo la pregunto creo que no está atenta a la pregunta yo puedo hacer tres cosas a la vez señor Michael continúe ya sabemos que es usted la número uno señora alcaldesa al partido popular lo único que nos consta es que desde el cabildo de Erancanares se ha impartido formación a los policías locales de varios municipios en materia de control del intrusismo en el transporte y que la mesa contra el intrusismo se ha reunido en contadas ocasiones en estos años sin aparentes avances al respecto ante el desánimo de sus miembros es más la última sesión data de julio ha comenzado ya la temporada alta y vemos como la situación se ha recrudecido siendo constante la denuncia del sector ante la aparente permisividad y escaso control que se está produciendo por la administración local ahí va la pregunta señora alcaldesa puede decirnos el grupo de gobierno qué medidas ha tomado a lo largo de estos años para solucionar este conflicto que ustedes prometieron erradicar y que tanto que perjudicaba en ese momento al sector del taxi y los objetivos que se han conseguido y por otra parte le rogamos que convoque también de manera urgente la mesa contra el intrusismo finalizo no finalice porque acabo de hacer una pregunta y un ruedo un ruedo tiene las 5 gracias señora alcaldesa tiene que ver estudiarse mejor don Michael que ustedes aprobaron el reglamento orgánico municipal cuáles son las iniciativas que está contemplada en el reglamento orgánico municipal documento que aprobaron ustedes y usted ha agatado ya las 5 iniciativas para las personas que nos están viendo de acuerdo entonces prepárese mejor los temas quizás no le interese señora alcaldesa pero bueno le puedo asegurar que el interés de este gobierno siempre ha sido y siempre es y siempre será responder a todas las preguntas recordarles cuando éramos oposición que no nos contestaban en el mismo pleno ustedes nos contestaban al siguiente pleno y precisamente nunca decían cuál es la pregunta que era contestada vale es decir la falta de respeto de ustedes hacia los vecinos de Mogán hay que estar preparado señor Michael para saber qué es lo que se dice en cada momento porque nosotros sí tenemos mucha memoria empezamos con la primera pregunta doña Isabel en cuanto a abonar la nocturnidad de los trabajadores del servicio de recogida de residuos sólidos ya lo hemos hablado doña Isabel con los trabajadores que han estado aquí en numerosas ocasiones en asambleas tanto el compañero Juan Carlos como yo en Balito y también la última reunión creo que la mantuvimos hace dos meses dos meses y pico donde precisamente se les despejó esa duda al estar en un secuestro como tiene que saber usted que lleva tantos años en la oposición y tanto que se sabe la ley de contratos y procedimientos administrativos debe saber que en un secuestro no cabe seguimos la devolución en cuanto esto lo va a contestar el compañero Mensey que es en relación a la sentencia de las cuantías por parte de los trabajadores que usted dice que son bueno cercanos a este partido político y si se va a exigir responsabilidad patrimonial se hará evidentemente y como no podía ser de otra manera lo que legalmente esté o determine el procedimiento legalmente establecido En tercera pregunta doña Isabel en referencia al plan de modernización que es opaco que si se va a derribar el colegio de Playa Mogán mira en breve va a salir el avance de acuerdo el avance del plan de modernización por tanto podrá ver las distintas alternativas y bajo ningún concepto bajo ningún concepto doña Isabel que a usted le encanta inventarse cosas se va a quitar el colegio de Playa de Mogán bajo ningún concepto así que quien se lo ha dicho se lo ha inventado que le encanta a usted inventarse cosas pues desmentirlo en relación don Mensey a la cita con los interesados en relación a Ramón Bernete si efectivamente el PMM como muy le ha dicho la señora alcaldesa está en fase de redacción y respecto de este asunto no hemos recibido más propuestas de citación por parte de de este propietario vino la última pregunta no, no pregunte eso pregunté si iba a destinar dentro del plan de modernización esa parcela o no son y yo le he dicho anteriormente que si está atenta a lo que le respondo que en breve saldrá el avance del plan de modernización del segundo plan de modernización donde van a haber tres alternativas y en esas tres alternativas usted podrá contemplar qué clasificación de suelo se le dará de acuerdo y va a ser público no es una cuestión opaca doña Isabel pero como usted presume de que contestan los plenos yo solo quiero que me conteste si el plan de modernización estamos contestándole doña Isabel dese por contestada doña Pino la última la última pregunta doña Pino si efectivamente tal y como manifestábamos en un comunicado del partido socialista de Mogán a raíz de las polémicas que se habían generado por el cierre de la carretera Gran Canaria 1 durante los trabajos de reasfaltado de esa vía efectivamente denunciábamos en esa nota o manifestábamos en esa nota que se había hecho un uso electoralista pero no señalábamos a ningún partido en concreto sino a todos porque aquí todos los partidos que están en esta corporación ahora mismo han hecho un uso electoralista de esa carretera una obra que se entiende como una mejora para garantizar la seguridad de la vía de todos los vehículos que suben y bajan cada día y que circulan por esa carretera con una inversión de más de 600.000 euros que lo que pretende como decía es mejorar el reasfaltado de la Gran Canaria 1 se ha convertido de forma muy tempranera la verdad porque la verdad es que parece que hay mucho nerviosismo con respecto a la campaña electoral en Mogán y algunos han empezado la campaña muy pronto porque tanto se ha hecho uso electoralista por parte de Nueva Canaria que ha querido agueñarse de la reducción horaria de que a las 5 de la tarde se cerrara a partir del martes cuando estaba ese cierre establecido lógicamente porque un plan de trabajo no se hace de una hora para otra se hace con una antelación de más de 24 horas y ya desde el lunes estaba establecido por el consejero del Cabildo el consejero de carretera del Cabildo que el cierre sería y el plan de trabajo sería para a partir del martes a las 5 de la tarde por lo tanto Nueva Canaria ha hecho un uso electoralista de este tema igual que lo ha hecho el Partido Popular intentando hacer leña del árbol caído de una obra que era necesaria que era imprescindible que efectivamente se podía demorar al año que viene y hacerla de noche pero si se hacía de esa manera había que reducir la velocidad de la vía como ya se hizo en la legislatura anterior por el grave deterioro que los técnicos del Cabildo estaban informando por lo tanto esperar hasta el año que viene suponía una reducción de la velocidad de la vía además de que la seguridad de la vía no estaría garantizada por lo tanto era muy necesario que los trabajos se ejecutaran en este año efectivamente como en todas las obras que se realizan por parte del Cabildo en los distintos municipios se comunica a los ayuntamientos correspondientes cuál es el plan de trabajo y el ayuntamiento de Mogán entendía también la necesidad de que esa obra se hiciera cuanto antes por lo tanto queda creo que explicado lo del uso electoralista y repito es lamentable que una obra de mejora para garantizar la seguridad de los ciudadanos se haya convertido en un problema se entiende efectivamente que todas las obras generan molestias y más cuando se habla de carretera todas las obras generan molestias también las nuestras las que hemos hecho nosotros desde el ayuntamiento de Mogán como la Gran Canaria 500 que llevaba además un cierre un corte en esa vía y somos conscientes de las dificultades y de los problemas por eso aprovechamos para pedir disculpas a los ciudadanos de las polémicas y los problemas que se hayan generado pero lo que es lamentable es que los responsables públicos que somos todos los que estamos aquí hoy hayamos hecho ese uso electoralista de una obra que lo que pretende mejorar la vía y la seguridad de los que circulan por ella si quiere ya contesto a la que hacía don Michael sobre si el PP también ha hecho uso electoralista de hecho hay una pregunta solicitada por el Partido Popular don Jeremia don Jeremia usted no tiene la palabra está la palabra doña doña Pino que es portavoz usted ni siquiera está haciendo las funciones de portavoz lo único yo le pido que no interrumpa y mantenga el respeto que nos merecemos en este salón de pleno de acuerdo doña Pino continúa si como decía hay una pregunta solicitada por el Partido Popular en el Cabildo a la que mañana en el Pleno del Cabildo dará respuesta el consejero de carreteras Ángel Víctor Torres por lo tanto el Partido Popular también ha hecho uso electoralista de esta actuación de mejora que parece que a algunos se les olvida con respecto a los horarios de trabajo inicialmente se había el plan de trabajo se había fijado para hacerlo en una franja horaria de 9 a 7 aunque la intención era reducir el cierre si se veía dificultades por los horarios de salida ¿qué ocurrió el lunes? que durante todo el día no hubo ninguna incidencia y el flujo de la circulación de la carretera se llevó sin ninguna incidencia lo que mantuvieron el horario fijado hasta las 7 de la tarde además porque como bien saben se preveía lluvias como hemos podido comprobar en el día de hoy y la intención era acabar cuanto antes y si se mantenía el horario pues igual acababan que la intención era acabar hoy jueves y así no tener que tener la carretera cortada más días lamentablemente después de los incidentes ocurridos el lunes pues se tuvo que fijar desde ese mismo día el cierre de la carretera a las 4 que al final no fue a las 4 porque desde las 4 y media se abrió la Gran Canaria 1 con respecto al asfaltado se ha invertido como decía más de 600.000 euros son los técnicos los que dicen que actuaciones se acometen y han entendido estos técnicos que las actuaciones que había que reasfaltar era el carril derecho eso en cualquier caso no creo que sea yo la que tenga que responder sobre este tipo de actuaciones y de todas maneras en la pregunta que su partido ha pedido al cabildo ya entiendo que mañana se le dará debida respuesta no sé si quedaba alguna más sobre el tema a lo de pagar las horas extras que usted también planteaba no se trata de pagar horas extras se trata de compensar las horas de nocturnidad y ya para este año estaban agotadas las horas que podían trabajar los técnicos del cabildo en horario nocturno y que se pudieran compensar por lo tanto mienten ustedes cuando dicen que se habla de horas extras y ni siquiera es de los trabajos no es el problema por la empresa es por los técnicos del cabildo que ya han agotado las horas que se les puede compensar por trabajos en horario nocturno y eso es un mandato de intervención del cabildo no de carretera gracias solicito la palabra señora alcaldesa simplemente porque no ha respondido a la pregunta que se ha hecho en cuestión doña Pino le ha respondido la pregunta otra cosa la pregunta era don Michael doña Pino le ha contestado la pregunta otra cosa que a usted no le gusta lo que le responde continuamos en relación a la moción institucional de la circunvalación de interés general de la Gran Canaria 200 los borradores de proyectos ya le comenté yo en el anterior pleno y se lo vuelvo a reiterar don Michael que esté más atento a las explicaciones que da en este caso la alcaldesa cuando le explica las cosas no le dije que eran borradores de proyectos le dije que eran alternativas alternativas que ya están presentadas en la consejería y afortunadamente hoy el señor Clavijo y el señor Pedro Sánchez tuvieron una reunión donde se ha comprometido el presidente del gobierno de España con el presidente del gobierno de Canarias que en el mes de noviembre se van a desbloquear todos los proyectos relacionados con Canarias y entre ellos el de carretera por tanto tanto el túnel de Taurito como la circunvalación de Mogán Pueblo se van a desbloquear pero no por ello se tienen que hacer los trámites oportunos que es lo que estamos empezando nosotros de cero el proyecto de alternativa escriba para que después no vuelva no vuelva a meter la pata los proyectos de alternativas los proyectos de alternativa no perdón las alternativas presentadas que son ocho de las cuales esas son estudiadas por los técnicos del gobierno de Canarias de esas alternativas después se trasladará a la redacción de proyectos al informe de impacto ambiental y después a la licitación de la obra y después a la ejecución esos son los pasos que la ley de procedimiento administrativo y la ley de contrato exigen a cualquier otra administración y que no es de nuevo don Michael que usted tendría que haber conocido ya que ha sido concejal del grupo de gobierno por tanto cuando tengamos ya estudiada por parte de los técnicos del gobierno de Canarias cuáles de las alternativas presentadas por el equipo redactor que es externo la valoración por parte de los técnicos no dude que seremos nosotros a través de los consejos de participación ciudadana los que vamos a exponer a los vecinos y vecinas afectados de este barranco la solución para la futura circunvalación y es algo y es algo que nos tendrían que felicitar porque a día de hoy esa circunvalación tendría que haber estado hecha hace muchos años muchísimos años y estamos empezando el trámite esa circunvalación con suerte la veremos a cinco o seis años vista pero por lo menos no, no se ría es que no se puede reír no se puede reír es que vamos a ver el desconocimiento de los trámites administrativos que usted tiene y doña Isabel son atroces es decir una circunvalación que estamos hablando de alrededor de tres o cuatro kilómetros donde va a haber un estudio de impacto ambiental usted sabe cuáles son los plazos o debiera saber a estas alturas tanto doña Isabel como don Michael cuáles son los plazos ¿verdad don Michael? no vayamos a tener un plan general de doce años fracasado como el que ha tenido el partido popular esa ya está contestada en cuanto a la pregunta el señor Mensei le va a contestar y el señor Juan Carlos que ambos dos han tenido las reuniones en coordinación con las diferentes asociaciones de taxis que hay en el municipio de Moana en relación al intrusismo lo que nosotros decíamos es la oposición y las medidas que se están llevando a cabo don Mensei o don Juan Carlos uno de los dos don Mensei a mí lo que me llama poderosamente la atención es que por parte del partido popular se pretenda que se haga todo lo que absolutamente ustedes no hicieron durante doce años y les digo esto porque es que hay que tener la cara muy dura para exigir a otros algo que en su día competieron a ellos y tenían que haber hecho ellos y no hicieron absolutamente nada y precisamente por eso están sentados en la bancada de la oposición pero usted no tiene ningún tipo de autoridad moral ni política para exigir a este gobierno absolutamente nada que tenga que ver ni con la mesa del transporte ni con el intrusismo porque ustedes cuando pudieron no hicieron nunca nada y para muestra compañero un botón en cuanto a la situación del intrusismo don Michael usted sabe perfectamente que estamos coordinados con la antigua presidencia y con la nueva presidencia que como usted sabe la presidencia de la cooperativa de taxi de Mogán ha sufrido un cambio y ahora hay una nueva compañera presidenta de la cooperativa y estamos en estrecho contacto con ella para todo lo que tiene que ver con el intrusismo usted sabe porque le consta que la policía local de Mogán coordinado con la presidencia de los taxistas hace controles en los lugares fechas y horarios que ellos propongan porque son los que están en la calle y tienen un perfecto conocimiento de en donde se producen fundamentalmente estos intrusismos y estamos trabajando estrechamente con ellos usted se queja en su siguiente pregunta señora alcaldesa en cuanto a la mesa del transporte que no la hemos convocado es un ruego que no la hemos convocado desde el mes de julio julio agosto septiembre octubre es decir que no la hemos convocado desde hace tres meses tiene usted razón usted sabe cuántas veces convocaron ustedes en 12 años la mesa del transporte ninguna en 12 años usted no convocó nunca la mesa del transporte y ahora se queja aquí públicamente ante todos porque nosotros llevamos tres meses desde la última convocatoria hay que tener la cara muy 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 dura yo creo que las preguntas han sido suficientemente contestadas muchas gracias está todo contestado hay un asunto de urgencia que les ha llegado el expediente de ayer sobre el tema de la definitiva adjudicación en relación a la concesión de la playa del Perchel señor secretario por explicar el por qué no se metió en las comisiones informativas y por qué tiene que venir el asunto de urgencia que lo tienen documentado desde ayer sí como consta en el informe propuesta que se les facilitó la demarcación de costas nos notificó el día 18 de octubre que ya había una resolución sobre la petición que habíamos hecho en relación con la playa del Perchel donde autorizaban nuestro nuestro proyecto y nos solicitan que aceptemos las condiciones del proyecto en el plazo de diez días como esto es una competencia de pleno y el pleno extraordinario perdón y el pleno ordinario es hoy y hasta dentro de un mes no sería el pleno siguiente tuvimos que meterlo por urgencia intentamos meterlo por urgencia en las comisiones informativas pero faltaba el informe del interventor una vez tuvimos el informe del interventor pues lo podemos meter por urgencia en el pleno Isabel por la urgencia perdón la urgencia sí como han faltado muchos otros informes a pesar de que no desconocemos los procedimientos y han tenido que dejarlos sobre la mesa desde Nueva Canarias no entendemos que este asunto sea urgente porque ya el lunes sabían que lo iban a traer a pleno porque como bien dice el secretario no lo trajeron por urgencia en las comisiones informativas pero lo que sí supieron es mandar la correspondiente nota de prensa a los medios de comunicación convocándonos a través del boletín oficial Donalia Bueno que parece ser que se ha convertido determinados medios de comunicación en los que sí se decía que se iba a traer ese expediente a pleno por tanto sí han tenido tiempo para hacer la nota de prensa pero no para hacer el informe que corresponde añadir a ese expediente a pesar de tener a una alcaldesa XXL que dice que viene a los plenos a dar clase magistral y luego trae los expedientes incompletos por tanto este asunto vamos a votar en contra de la urgencia porque en este sentido no se han preocupado por el contenido del mismo sin respetar los derechos de la oposición pudiendo adelantar para un mejor estudio el asunto al menos la resolución de costa vamos a votar como decía antes en contra de la urgencia no compartimos las formas con las que ustedes hacen las cosas como tampoco las compartía la portavoz del PSAO y cuando estaba en la oposición pero ahora por el dinero baila el perro como ha podido demostrar una vez más y por tanto entendemos desde Nueva Canarias que no es urgente destrozar otra playa más del municipio de Moa muy bien doña Isabel sea más respetuosa con los miembros de la oposición debe ser que como a usted le quitamos la dedicación exclusiva porque no venía a trabajar no por ello doña Pino que viene a trabajar no le vayamos a quitar el sueldo cosa que usted no hacía verdad doña Isabel que no venía a trabajar y lo cobraba limpito de todos los impuestos de Mogán doña Pino la urgencia no a mí no doña Pino cuando quiera disparar sepa cómo dispara para que no se la devolvamos doña Pino yo le contesto doña Isabel permítame como a usted le gusta tanto el refranero piensa el ladrón que todos son de su condición con la urgencia estamos de acuerdo don Michael una vez más cometen ustedes una clara vulneración de nuestros derechos como concejales de la oposición al habernos enterado como decía la compañera de Nueva Canarias por la prensa antes que por los medios oficiales de que este asunto se pretendía traer a pleno hoy y por la vía de urgencia entendemos que de ninguna manera está justificada la urgencia del asunto el inicio del expediente data de su primera solicitud de concesión a costas en el pleno del 27 de noviembre de 2016 solicitud que tuvieron que rectificar como tantos otros acuerdos plenarios en el pleno del 2 de febrero de 2017 y esa contestación a la que hacía referencia el señor secretario se produce el pasado 17 de octubre de 2018 por lo tanto no es de recibo que ni siquiera comentaran comentaran que este asunto venía a pleno en las comisiones del pasado lunes 22 cuando ya tenían pleno conocimiento de la contestación de costas y tampoco sería la primera vez que se trajera un asunto y luego se incorporaran informes a lo largo de la semana y nos lo hicieran llegar así que entendemos que esa no es excusa muy bien muchas gracias es evidente que no han entendido el sentido de la urgencia de este expediente porque como muy bien ha dicho el señor secretario nosotros tenemos 10 días desde la notificación de estas condiciones hacia adelante para aceptarlas o no el órgano competente para aceptarlas es este pleno y si esperamos al pleno siguiente que es dentro de un mes evidentemente habrán transcurrido sobradamente esos 10 días que es el plazo que se nos ha impuesto a nosotros en cualquier caso compañero como usted muy bien ha reconocido en su intervención de este expediente son ustedes dos los dos grupos perfectos conocedores porque como usted muy bien ha reconocido compañero se trajo este pleno en noviembre del 2016 y se volvió a traer a este pleno en febrero del año 2017 por lo tanto usted sabe perfectamente que esto es un trámite más para poder continuar la tramitación del mismo y nada más lejos de la realidad ustedes hablan constantemente de que se les están vulnerando sus derechos fundamentales sabía lo que hacíamos nosotros cuando entendíamos que se nos vulneraba los derechos fundamentales ir al juzgado y denunciarlo y lo hacíamos y aportábamos sentencias que decían que el señor para el que usted levantaba la mano en la anterior época vulneraba los derechos fundamentales de la oposición eso lo hacíamos y fue cuando teníamos una sentencia en la mano cuando lo dijimos ustedes dos se dedican a ir paseándose por ahí diciendo que esta alcaldesa vulnera los derechos fundamentales de ustedes sin embargo no he visto a ninguno de ustedes dos yendo al juzgado a solicitar el correspondiente auxilio judicial ante el atropello que según ustedes sufren por parte de la alcaldesa por lo tanto para muestra un botón y otra cosa más compañera no vamos a destrozar ninguna playa vamos a condicionar una playa porque si la fuésemos a destrozar no tendríamos todos los permisos de costas que obran en este expediente y que usted perfectamente conoce nada más muchas gracias doña Isabel su primer turno de intervención sobre este asunto ah perdón perdón el señor secretario lee la propuesta ahora leo la propuesta primero aceptar las condiciones y prescripción vamos a votar perdón vamos a votar la urgencia perdón tranquilo eh tranquilidad voto a favor de urgencia solicito la palabra señora alcaldesa no hay un segundo turno en la urgencia en el debate para qué ahora creo que está establecido así normalmente en asunto de urgencia ah no ya no 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 es que no la ha habido es depende de mí pero bueno tú quieres un segundo turno venga doña Isabel su segundo turno no hay ningún problema sí no hay ningún problema porque tiene bien establecido en el reglamento orgánico además eh sí bien establecido y si no tiene al secretario ahí para que le asesore a nosotros no porque no sabemos de procedimientos según usted eh por supuesto que es para destrozar otra playa más porque los permisos creo que también estaban para la y más que una playa se ha quedado como una presa que por cierto van a tener que echar cuarenta mil euros más como aprobaron en esta última junta por mucho que le moleste a la alcaldesa aquí seguimos y aquí seguimos viniendo porque aunque nos haya quitado el sueldo por haberle dicho aquí en el pleno las cosas como corresponde nosotros lo que no nos va a poder quitar nunca es la señor señores a la cuestión niñez a ver venga en referencia a la urgencia no es que le voy a contestar yo ahora señores a la cuestión a ver si levanta ya el dedito de ahí lo que no nos va a poder quitar nunca es la libertad que tengo para venir aquí como representante pública que soy porque yo a diferencia de otra no me vendo por cuarenta mire y ya le sigue faltando el respeto al resto de los compañeros esta es la muestra de los que todos están participando aquí que llevan tiempo viniendo a este pleno y los que nos ven a través de televisión Mogán la falta continua de respeto de la señora Isabel con los miembros del grupo de gobierno doña Pino algo más sobre la urgencia para eso quería usted la urgencia para eso el segundo turno doña Isabel don Michael su segundo turno para la urgencia si contestarle al señor Mencé que en el juzgado sí que hemos estado hoy mismo y usted también señor Mencé ha estado y todos por la misma por la misma causa simplemente decir este asunto no existe más urgencia sino la que tienen ustedes de vender infografías y maquetas de proyectos a los vecinos de cara a las próximas elecciones y seguir adelante con una presunta actividad empresarial que ha emprendido este gobierno por lo tanto vamos a votar en contra de la urgencia muy bien muchas gracias don Mencé sí efectivamente compañero he estado hoy en el juzgado de San Bartolomé de Tirajana por una denuncia que usted y la compañera Isabel entre otros denunciaste han interpuesto en la fiscalía provincial de Las Palmas como muchísimas otras denuncias que ustedes nos han interpuesto a nosotros alrededor de 15 denuncias en tres años y que se han venido archivando todas y cada una de ellas poco a poco porque lamentablemente ustedes interponen denuncias disfrazando la realidad de ilegalidad y lamentablemente cuando nosotros vamos y ponemos sobre la mesa toda la documentación el fiscal archiva las denuncias que ustedes interponen pero no se preocupe compañero que este día en el que hemos estado hoy en el juzgado es un trámite más y ese trámite lo tenemos que pasar para conseguir un futuro auto de sobreseguimiento auto de sobreseguimiento que trae aquí y se lo pondré a usted delante para que usted lo lea con detenimiento y lo que le he dicho compañero es que fue cuando teníamos una sentencia condenatoria en la mano cuando nosotros nos atrevíamos a decir que usted y su grupo de gobierno anterior vulneraban nuestros derechos usted lo está haciendo tirando esa frase al vierto sin que ningún juez nunca haya dicho que así sea y en cuanto a la urgencia que es para hacer proyectos porque hemos tendido o tenemos que vender maquetas aquí el único que vendía humo y vendía maquetas fue su anterior alcalde por ejemplo compañero el centro de salud que se pegó 12 años construyéndolo y nunca lo construyó eso sí la maquetita la paseaba por todas las asociaciones de vecinos y por todos los mítines la casa de la cultura su anterior alcalde que paseaba las maquetitas por ahí y ahí está la casa de la cultura todavía a medio hacer pero que vamos a terminar nosotros con las gestiones que hemos hecho por lo tanto para pasear maquetas estaban ustedes y me adhiero al refranero de doña Pino cree el ladrón que todos son de su condición compañero vamos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia en contra doña Isabel señor secretario leo la propuesta de resolución primero aceptar las condiciones y prescripciones por las que podrá otorgarse podría otorgarse la concesión de ocupación de 20.170 en metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a paseo aportación de arena jardines módulo de salvamento y aseos piscina miradores rotonda y zona de restauración en la playa del Perchel en el término municipal de Mogán isla de Gran Canaria Las Palmas de acuerdo con lo establecido en la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 15 de octubre de 2018 segundo notificar la resolución adoptada a la demarcación de costas de Canarias y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar a la mayor brevedad posible Muchas gracias doña Isabel Sí con respecto a la cuestión porque tras el debate de Mensei que no sepa dónde se fue resulta que nos encontramos nuevamente ante un expediente que es un copi-pega del que trajeron en el mes de noviembre del 2017 así como que en marzo y en agosto de este año y que supone la constatación de que la concejala de playa regional y a bueno solo se preocupa por el negocio que puedan generar las playas del municipio de Mogán vaya lo crematístico vaya desde un punto de vista formal entendemos que el expediente adolece de varias cuestiones por un lado no aparece ningún informe jurídico ni técnico que aclara a esta corporación que las condiciones y prescripciones que regulan la concesión no son perjudiciales a los intereses municipales ni el informe del delineante que como ya he expresado en distintas ocasiones no es competente para emitir informes técnicos según establece escuche bien el RON el RON pero no la REUCA el reglamento orgánico municipal en sus artículos 205 206 y 207 al determinar que solo los funcionarios pueden emitir informes y propuestas de resolución y ni el del secretario ni el del interventor entran a valorar si el contenido de ambos pliegos es el más adecuado para los intereses de Mogán se lo digo porque como ella también modificó el RON a lo mejor no se acuerda si hace un pequeño esfuerzo por recordar como se aprueban los pliegos en la Junta de Gobierno o en los plenos sabrá que el técnico competente y responsable del servicio es quien debe informar los mismos así como que se emita el correspondiente informe jurídico al respecto por este motivo solicito que el expediente se quede sobre la mesa si me hubieran hecho caso en muchas otras cuestiones se hubieran ahorrado muchas modificaciones de contrato y seguramente pensé y te hubieras ahorrado viajes al juzgado que por cierto te denunció el fiscal a lo mejor que te tiene manía el fiscal también revisando la resolución de la directora general de sostenibilidad de la costa y el mar observamos que se realizan numerosas observaciones al proyecto desde un punto de vista técnico y medioambiental el gobierno de Canarias y el cabildo hacen recomendaciones y peticiones claras de su sanación del mismo a las que el delineante de playas no hace referencia alguna no dice si por parte del ayuntamiento se ha aportado un estudio de control ambiental si se ha elaborado un documento en el que se van a constar las medidas específicas que ayuden a disminuir los riesgos para la comunidad de algas que habitan en la zona no explica si se han corregido el tipo de palmeras que exige costa si se fija el informe del delineante de playas hace referencia a una tipología de palmeras que son rechazadas por costas en su resolución especificando que debe ser otra las que se mantengan en la zona nada de esto se dice en el informe que nos permita conocer que ustedes están haciendo bien las cosas o por lo menos que se han dado cumplimientos a las exigencias de costa según costa en el expediente y en la resolución de la dirección general el canon anual que tiene que asumir esta administración de más de 45.000 euros acto seguido afirma el interventor que de acuerdo con los datos obrantes en el expediente no sé a qué expediente se refiere porque en este no hay estudio económico alguno la actividad económica que es lo que más le interesa a la alcaldesa producirá un beneficio en los cinco primeros años de más de dos millones de euros nos sorprende estos datos por dos razones uno porque el gobierno ocultó la memoria económica financiera a este pleno nunca se incluyó en el expediente que por cierto ya se trajo nuevamente por urgencia y por otro lado porque la memoria económica fue elaborada por el mismo delineante que además de técnico de playa parece que es el economista municipal ante el ocurantismo con el que la alcaldesa y concejala de playa ha llevado este asunto nos personamos en costas y nos dejaron acceso al expediente donde pude comprobar que esta memoria financiera incurre en un error que ya hemos visto en otros estudios económicos redactados por el delineante de playa y economista municipal y es que este coste lo omite es decir su proyecto no se contempla como gasto que debe asumir este ayuntamiento los mate 45.000 euros en concepto de canon además entendemos que debe aclararse el sistema de gestión decisión que corresponde a este pleno tal y como aconseja el interventor en su informe aclarando que el ayuntamiento no tiene competencia empresarial acreditada en materia de restauración aunque conociendo a la alcaldesa aseguro que ya tiene en mente algún posible beneficiario siguiendo con el contenido del informe el interventor queremos hacer hincapié en el gasto que esta concesión va a suponer para el ayuntamiento de 45.000 euros al año que tendremos que abonar de o no beneficios el chiringo si inicia o no la actividad por lo que todos los vecinos estarán pagando estos mate 45.000 euros al año hasta que traigan a pleno la aprobación del modelo de gestión del chiringo Donalia adjudiquen y ejecuten la obra y adjudiquen a alguien con competencia empresarial en materia de restauración la gestión de aquello que es lo que va a dar beneficio y todo ello si las previsiones del delineante que no está escrito a playa se le ha sacado su turno doña Isabel muy bien doña Pino si con respecto al asunto creemos que es una buena noticia para el municipio que llevamos ya varios años tramitando este expediente por lo tanto el contenido yo creo que ha venido además de que ha venido varias veces al pleno algunas pues han presentado incluso alegaciones por lo tanto demuestra que conocimiento del expediente han tenido y acceso a él también reiterar que es una buena noticia para el municipio una playa que necesita de una mejora que va a ser más que considerable y que va a ser un beneficio para el municipio y para mejorar todo el litoral de Mogán y sobre todo teniendo en cuenta que somos un municipio turístico pues la verdad que va a ser la mejora de esta playa pues va a ser una muy buena noticia para el municipio y con respecto a mi sueldo yo decirle a la concejal y a la portavoz de Nueva Canaria que tendrá mucha libertad pero tiene muy poca dignidad porque yo mi sueldo me lo gano en cambio ella estuvo toda una legislatura cobrando un sueldo del cabildo y no fue a trabajar ni un solo día de hecho no tenía ni mesa por lo tanto tendrá mucha libertad pero dignidad doña Isabel poca bien doña Pino como debe ser eh don Michael se pretende crear un paseo marítimo construir una piscina seminatural y como uso y costumbre por la alcaldesa crear zonas de ocio y de restauración porque ese condicionante no falta ningún proyecto para las playas del municipio por algo será la urgencia y el interés de sacar este asunto cuanto antes a ustedes incluir actividades económicas en sus proyectos ya sabemos no se les escapa miren no estamos en contra de la totalidad del proyecto que se pretende ejecutar en la zona podemos estar más o menos conformes con la creación de un paseo marítimo o la propuesta de crear una piscina seminatural pero sin duda donde llocan los intereses de la alcaldesa con los nuestros es en su objetivo de seguir instalando chiringuitos en nuestro litoral con módulos prefabricados y zona de restauración tal y como ya ha aprobado en otras playas como la lajilla agua marina o playa del cura aquí bajo el paraguas de mejorar las dotaciones parecen presuntamente esconderse otro tipo de intereses más propios de los objetivos de las empresas privadas más que de los propios de una administración como es el ayuntamiento y así lo hace costar el propio interventor en su informe que textualmente dice el ayuntamiento no tiene competencia empresarial acreditada en materia de restauración por lo que la forma más favorable para el ejercicio de la actividad sea mediante alguna forma de gestión indirecta y es que señor interventor no se preocupe usted ese es el propósito de su capes más teniendo en cuenta las previsiones de beneficios en los cinco primeros años que como comentaba la concejala de Nueva Canaria se cuantifican en más de dos millones y medio de euros muy bien a mí lo que me llama poderosamente la atención de estos dos portavozos es que en su primera intervención cuando debatíamos la urgencia manifestaban no poder votar porque desconocían el contenido del expediente sin embargo ahora han hecho cada uno de ellos una intervención que vaya si conocen el expediente porque han hablado incluso del contenido de los pliegos y del contenido de determinados informes hay que ser un poquito más coherentes compañera Isabel y compañero Michael porque están quedando ustedes retratados ante la opinión pública porque acaban de quedar como iba a decir mentirosos pero tampoco quiero faltar el decoro a este pleno ¿vale? por lo tanto ustedes se han contradicho entre su primera manifestación y la segunda mire ustedes señor Michael esto es un municipio eminentemente turístico no desea usted que los extranjeros que vienen a nuestras playas se encuentren con unas playas acondicionadas con unos baños una zona de restauración donde poder tomarse algo o una zona de ocio como por ejemplo un parque infantil donde puedan entretenerse los pequeños parece usted que no quiere que nosotros tengamos unas playas competitivas ante el resto de destinos turísticos de que compiten directamente con las Islas Canarias nada más lejos de la realidad si usted está hablando de intereses económicos ocultos o de gestión indirecta o directa de los chiringuitos o instalaciones de restauración que se puedan poner en las playas tal vez sea porque eso sería lo que usted estaría tramando en caso de hacer este tipo de intervenciones cree el ladrón compañero que todo sucede de su condición una vez más y para muestra don Michael un botón recuerda usted la actuación que nosotros este gobierno siuca pesó y paralizó en playa de Mogán cuando usted quería ampliar en toda la playa el número de hamacas y quería poner un macro chill out en la puntilla eso ya usted no lo recuerda ¿verdad Michael? usted no recuerda el macro chill out que su gobierno quiso hacer en playa de Mogán atrás en la puntilla en la zona del muelle viejo proyecto que nosotros paralizamos porque ese sí que lo considerábamos de alguna manera ¿cómo decirlo? especulativo esa es la palabra especulativo de eso no se acuerda usted compañero si se acuerda de esto está en contra de esto pero no de lo que usted hizo que es tres veces o cuatro veces más el chiringuito de playa que nosotros pretendemos poner para que cualquier persona pueda tomarse lo que entiendo oportuno mientras está en la playa o la zona de ocio y esparcimiento de parques infantiles para que sus hijos puedan entretenerse mientras están en la playa nada más lejos de la realidad señor Michael insisto en que cree el ladrón que todo socio de su condición y doña Isabel cuando usted habla de intereses económicos pudiera ser tal vez que usted tenga intereses económicos en esa parcela de la que está hablando de playa de Mogán que ya es el tercer pleno que viene a preguntarme en relación a esa parcela porque por esa regla de tres usted pudiera tener algún interés económico detrás de la reclasificación de esa parcela creo que es el momento de que usted también compañera tenga su turno de intervención y lo aclare su segundo turno si respondiera a las preguntas que le hago Mencé a lo mejor no tendría que tener tercera ocasión en preguntártela y en permitirlo el secretario que está usted obligado a contestar a las preguntas como bien viene a presumir la alcaldesa pero quédate tranquilo Mencé que con tu sola presencia ya se ve afectado el decoro de este pleno Pino que tú eres muy digna porque tú lo dices y tú te lo crees y como terapia para por las mañanas cuando te miras al espejo debe estar muy bien pero fuiste tú precisamente la que tuviste que devolver una subvención del proyecto Moana Edu Doña Isabel mire le voy a le voy a no vamos a ver mire no, no, no mire vamos no, no retratada no, mire no, no mire voy a leerle el artículo 118 del ROM mire llamadas al orden el alcalde podrá llamar al orden a cualquier concejal que primero profiera palabras obiertas conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad eso es lo que está haciendo usted constantemente en este pleno ¿de acuerdo? le llamo al orden por primera vez no es la primera vez que usted falta a este pleno el respeto y siempre lleva los plenos al límite así que le pido por favor que respete a los que aquí estamos representando al pueblo y a los que están viéndonos por Radio Televisión Mogán por internet y a los presentes continúe primera llamada al orden si alguien respeta en este pleno soy yo porque es usted precisamente la que llama parásito municipal en este pleno a quien le habla yo sí que respeto y además doy muestras de ello pero para usted lo que quiere es una oposición sumisa y aborregada y que se esté callada pero vuelvo y le digo que aunque nos haya quitado el sueldo no nos vamos a estar callados eso lo hacen otras porque como se suele decir por el dinero baila el perro y una vez más así lo han demostrado es una de las que sitúa el debate en la mejora de las playas del municipio no nos vamos a este respeto y debo decir que se nota que ella es la concejala de playa pues entiende la instalación de chiringos como la mejor forma de adaptarlas al futuro no me extraña que haya pasado a ser conocida desgraciadamente después del desmadre de la fiesta del agua que eso sí fue un desmadre eso sí que fue un desmadre como bien le gusta utilizar esa palabra al señor Menzey en el Facebook para ahora convertirse en los precursores de los chiringos la situación en la que se encuentran nuestras playas no es la mejor pues la prestación de los servicios carecen de la calidad que requiere un municipio turístico como Mogán sin embargo hemos de afirmar que corregir esto va a ser complicado porque si no se destina los recursos necesarios para todo aquello que se haga lo que se tendrá que hacer en cada momento y la prueba la tenemos como dije antes en la playa de la Lajilla que ustedes destrozaron que más que una playa parece una presa y que han tenido que destinar más de 40.000 euros más arena aparte de lo que ya invirtieron precisamente por la yabusa que hicieron se le ha acabado su turno doña Isabel doña doña Pino su su turno gracias señor Michael yo no sé si usted no ha leído bien el expediente y el contenido de lo que se está aprobando en este momento porque estamos hablando del proyecto de rehabilitación y concesión de la playa del Perchel en Arguinerín y en el contenido de la propuesta se puede leer superficie de paseo de tránsito 2.818 con 25 metros cuadrados zona de estancias con una zona de restauración de 323 con 89 zona biosaludable 85 con 58 zona parque infantil 304 con 29 zona solarium de madera 174 con 42 zona solarium arena 497 con 42 zona playa seca 5.377 con 92 zona de piscina 420 zona de miradores 71 con 20 metros cuadrados además de acceso rampa grada escalera y acceso a la zona de piscinas y solarium señor Michael donde están los chiringuitos porque del contenido de lo que le acabo de leer solo hay zona de restauración 323 con 89 de un total de una actuación que comprende la rehabilitación de toda la playa y usted se queda aquí con el mismo discurso que traía cuando traíamos la mejora del litoral de playa del cura o la de la lajilla que estamos poniendo chiringuitos mire usted prepárese una intervención nueva porque la vieja no le vale aquí estamos rehabilitando la playa una playa abandonada durante muchísimos años que ahora mismo no se puede utilizar por el mal estado en el que se encuentra y que va como decía en la anterior intervención a incrementar y a mejorar el litoral de nuestro municipio por lo tanto señor Michael si no lo quiere votar a favor no lo vote pero explíquele después a los ciudadanos por qué está usted en contra de que se rehabilite la playa del Perchel y doña Isabel su chabacanería aburre cansa y avergüenza no solo a este pleno sino a los vecinos y a las vecinas de Mogán lleva usted con esa misma actitud esa pataleta y esa cantinela más de 15 años yo le invito en vísperas de elecciones que si quiere sacar algo de rédito político para las próximas elecciones que cambie de actitud porque Nueva Canaria se merece una persona más seria al frente del municipio gracias no gracias yo estoy muchísimas gracias doña Pino don Michael esperemos doña Pino que esté fichada y que no sea en Mogán no manipule no manipule como uso y costumbre señora Pino a usted las intervenciones de este portavoz con respecto a los vecinos de Mogán porque usted ha quedado ya patente la poca credibilidad que tiene ante todos los vecinos y no solo los vecinos sino sus propios simpatizantes yo lo que le pido como usted me pide a mí que me lea los expedientes yo le pido a usted que me escuche cuando intervenga si no me quiere entender no me entienda pero que me escuche que es lo que no le ha quedado claro de primera intervención se la voy a repetir no estamos en contra de la totalidad del proyecto que se pretende ejecutar en la zona podemos estar más o menos conformes con la creación de ese paseo marítimo propuesta de crear una piscina seminatural con los baños aseo se lo hemos dicho en todos los expedientes similares a este que se han traído a este pleno no le queda claro de lo que no estamos no vamos a votar a favor lógicamente es por la intención que tienen ustedes de crear una zona de restauración eso yo creo que es que le tiene que quedar claro a todos los vecinos usted no tergibese mis palabras el Partido Popular va a mantener la misma la misma posición al respecto que en el resto de los expedientes que hemos traído similares que promueven la creación de negocio de este tipo en el litoral entiendan y se lo pido a usted también doña Pino me dirijo a usted entienda que con la cercanía de las elecciones y lo que supone adjudicar un negocio de este tipo tengamos serias dudas sobre sus verdaderos intereses al respecto muchas gracias don Michael don Menzei si yo respecto de doña Isabel no la voy a contestar porque ya muy bien lo ha hecho la compañera Pino y adherirme a todas sus manifestaciones porque la verdad es que nada más lejos de la realidad yo simplemente a usted doña Isabel darle las gracias por seguirme en las redes sociales eso quiere decir que lo que se está diciendo en las redes sociales al menos a usted le interesa y eso a mí me pone el pecho como un romano compañera y don Michael lo que usted tendría que estar explicando a los vecinos y vecinas de Mogán lo que usted tendría que estar explicando a los vecinos y vecinas de Mogán es porque usted ahora no quiere zonas de restauración y en la anterior etapa del PP la defendía y no defendía zonas de restauración de poquitos metros cuadrados como las que vienen aquí no usted defendía Chilau en las playas macro Chilau en las playas por ejemplo el Chilau de Amadores compañero Michael que se realizó bajo su gobierno esos son ustedes don Michael le llamo al orden y de don Jeremías cuando quiera ser portavoz el segundo portavoz le dice a don Michael que no venga al pleno pero no interrumpa nosotros somos bastante respetuosos cuando ustedes están en su intervención sean ustedes igual de respetuosos que nosotros de verdad venga vamos a terminar el pleno como tiene que ser venga simplemente compañero insisto explíquelo usted a los vecinos y vecinas de Mogán porque ahora no está de acuerdo con zonas de restauración de poquitos metros cuadrados pero en la anterior etapa del partido popular y para muestra un botón insisto el macro proyecto de playa de Mogán que nosotros paralizamos porque eso sí que era a nuestro entender un boom urbanístico usted lo defendía cuando además en ese mismo expediente que usted defendía había informes negativos ¿vale? en la próxima intervención que usted tenga en este pleno explíqueles a los vecinos y vecinas de Mogán porque ahora no está de acuerdo pero justo hace cuatro años no solo estaba de acuerdo sino que además lo estaba con informes negativos y lo defendía nada más muchas gracias yo para culminar el minuto que me queda decir que como bien hemos dicho Mogán recibe un millón de turistas al año nuestras playas tienen que ser competitivas y una playa como Costa Alegre una playa como Marañuelas una playa en este caso como el Perchel conocida por la trasera donde se ubica la Chirina dignifica nuestro municipio y ese es el valor añadido que le vamos a dar vamos a seguir dando a nuestro litoral en todo su conjunto por tanto queda más que justificado el que se lleva a cabo esta actuación vamos a someter a votación votos a favor doña Isabel dijo dejar sobre la mesa el asunto votos a favor dejar sobre la mesa votos en contra abstención votos a favor del asunto en contra abstención muchísimas gracias a todos se levanta la sesión abstención Gracias por ver el video.